Pónganle ustedes lo que quieran, pero reto a quien quiera o pueda que con el presupuesto de un encierro consiga reunir al personal, tanto de San Adrián como de fuera, que están presentes en un encierro de vacas. ¡Oigo! ¡Cunde el pánico! ¡Ahí va ese! La vaca tiene poderío, tiene fuerza, es grande. ¡Ah, claro! ¡Como que es grande! ¡Que acaba de confundir el presentador! ¡A una vaca! ¡A ver que le veamos los atributos con un capón! ¡Pues sí, señor! ¡Bien! ¡Cuidado! ¡Muy bien, guapo! que a lo de hay que para Capón se me hacía demasiado delgado y para Vaca demasiado grande pues lo vamos a llamar Caponillo pero que se lo ha ganado bien ha currado, ha embestido es bravo tiene malas pulgas está cansado ya ven ustedes cuando cuando las reces abren la boca ven ustedes y se fijan y van con la lengua va con la lengua afuera pues miren, ahí tienen el ejemplo de donde viene el refrán va con la lengua afuera, ¿lo ven? va con la lengua afuera ahí la fortaleza del desafío estos recortadores que se cuidan mucho créanme que ya los recortadores o los toreros del fundador que eran los que antes al milímetro, ¿eh? al milímetro eso es mucho, 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 mucho arte mucho, mucho arte y como les decía que los toreros y recortadores de hace 15 o 20 años que salían pues a veces casi todos se llamaban fundador el torero fundador la gente bebía coñá se había echado cuatro copas se creía el rey y todo el mundo estaba en los encierros pues un poquito templado y cuanto más templado estaba más valiente se sentía uno puedo asegurarles que los chavales que salen a hacer este tipo de recortes y que están aquí a a de cara a las reses son personas que que su vida normal harán la vida que hagan pero que a la hora de salir a los encierros están en plena forma que no prueban el alcohol y que recortan y torean a pie en la calle porque para ellos es un reto y un desafío el hacerlo cada vez mejor y demostrarse así mismo y con los aplausos del respetable que lo que uno hace lo está haciendo muy bien venga ahí bueno muy fuerte me parecía a mí esta vaca y es que la quinta vaca era toro vaya por Dios huevo que la quinta vaca era toro al loro ha cumplido sobradamente esta res en su lote se lo ha ganado se ha pegado una paliza respetable ha acudido y nos ha ofrecido unos momentos espléndidos y vamos a ponerte cuando entres una buena nota si me avisa el cámara lo mismo que me ha avisado que no era vaca que era toro de que tenemos aquí un tornillo en el cual dejo los cuernos yo todos los días 10 o 12 veces porque quepo justito justito debajo de la terraza y en mitad de la terraza hay un tornillo saliente para abajo que siempre con una habilidad espantosa uno acierta a pegarse con ella en los cuernos de los cuernos si fuera res en la frente bueno vamos a ver que que ocurre si ya se sueltan todas las res puesto que el tiempo ya son las 6 y 27 minutitos de la tarde falta de recoger la vaca que está en la otra zona vemos que sueltan 3 vacas para allí o 3 novillos y con esto y un bizcocho vamos a dar por finalizado este segundo encierro de las fiestas de San Adrián día 26 de julio del año 2011 ya cuando van ya cuando van en manada es bastante difícil que alguna de las res se pare a invertir sino que siempre tienden a seguir a la manada este tornovillo del encierro de esta mañana que como han visto ustedes los que ponéis tele rebote a las 10 y media de la mañana que sabéis que emitimos han visto como se ha despegado un ovillo colorado y ha sacudido ha dejado la manada atrás y ha sacudido ahí al lado de nosotros un tastarrazo y además hemos podido ver el encierro repetido porque Chen Manes hace la repetición del encierro después que se haya producido o sea que ya sabes mañana a las 10 y media puntualmente conectando con tele rebote para estar conmigo y con las fiestas y con el encierro de los novillos porque si no es una hora dichosa feliz que ustedes se pierden y a mí me dejan solo y yo sé que eso nunca lo van a hacer recordarles que este año hemos ampliado nuestro horario de emisión emitimos una hora por la mañana hora y media por la tarde y tres o cuatro horas por la noche a las 10 me vais a tener que dar parcela en este pueblo que es el mío porque es el que de alguna forma me identifica con lo que son el ambiente las fiestas la nobleza la amistad hay Orlando como está disfrutando ahora corriendo delante de las reses cuidado si ante los números antes se cae no ha pasado nada tranquilos tranquilos no ha pasado nada son avatares del encierro que magníficas que preciosas vistas bajando las reses hasta el final o hasta el principio del encierro que volvemos que volvemos con arriba y abajo principio y final aquello es el inicio o el fin del encierro donde se van a recoger ya esas reses de este encierro lidiado por la ganadería de San Adrián SL que nos ha entretenido nos ha divertido hemos pasado una buena tarde y desde aquí a todos los amigos y amigas que compartís con nosotros cada tarde y ahora este año no lo olvidéis cada mañana a las diez y media y a las diez de la noche la inmensa suerte de poder compartir contigo las mejores fiestas del mundo viva San Adrián viva la Virgen de la Palma y vivan las Santas Reliquias chao nos vemos mañana puntualmente a las diez y media todo el mundo pegado a su televisor vale venga pues vamos a grabar ahora nosotros ya en diferido la corrida para que ustedes la puedan ver a la noche nos despedimos hasta mañana a las diez y media de la mañana un abrazo cordial de Balta que está a las cámaras y de Chema que está en la locución les queremos mucho 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 y nos vemos mañana a las diez y media chao un abrazo a las diez y media a las diez y media ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!